Es muy divertido Uy, tengo uno atrás ¿Dónde está? No lo veo Creo que tiene escopeta Vení, espérate Ah, son dos Vení Qué rica los pibes No Uy, a mí me pusieron música a la pose Vale, amote Genial 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 No You treat me like one of you, but I know we're different ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!